muy buenos días o buenas tardes amigos suscriptores gracias por estar siempre al pendiente de nuestro vídeo hoy en este día pues vamos a trabajar para llevarle hasta su casa estos lindos vídeos recuerden que somos go play así que saludito para todos nuestros seguidores muchas bendiciones para usted que está en su casita usted que está ahí al lado de su familia qué bueno que esté compartiendo con su familia y si no la tiene a la par ahí pues si está solo pero tiene su familia en su casa o la tiene en otro lado pues gracias a dios que tiene su familia y pues saludos para todos y ahí está clary detrás así que bienvenidos amigos a mi humilde hogar pero tengo las puertas abiertas como dice la canción la casa es pequeña pero las puertas las hice grandes para que entre quien quiera así que todos ustedes bienvenidos a nuestra casa de clary y mía también y de mis hijos también así que hoy vamos a compartir para ustedes gracias clary bienvenida gracias gracias pues allí diciéndole a nuestros amigos que no se pierdan estos vídeos porque bueno esperamos llevarle un poquito de alegría de entretenimiento y pues sobre todo que se la pasen de lo mejor y que muchas bendiciones y saluditos para todos así es que se la pasen de lo mejor saben es que a veces dicen y yo lo creo que el día uno puede hacer la diferencia porque si problemas para qué vamos a decir problemas siempre vamos a tener problemas hay al escoger pero si nosotros queremos verle lado positivo a la vida verle lado positivo al día lo podemos hacer también porque qué puedo decir yo hoy no tengo no tengo para desayunar o para almorzar una comida buena lo que yo más quisiera lo que más me gusta pero tengo algo otra cosa que me gusta entonces ese es el lado positivo conformarlo con lo que tenemos y ser felices con lo poco que tenemos y estar a gusto con conmigo mismo porque eso es lo más importante sentirse bien uno y pues si se puede pues hacer sentir bien a las personas también que uno quiere así que en este día la vamos a pasar de lo mejor aquí con mi esposa pues y mis hijos y pues tal vez los amigos suscriptores van a decir no pero en la misma casa pues yo sé que es la misma casa pero no no es el mismo día hoy pues tenemos un día maravilloso pues si usted nos está viendo de tarde pues muy buenas tardes y nos está viendo de noche pues muy buenas noches y si no nos está viendo pues no está escuchando lo que está diciendo va porque entonces no nos está viendo así que así es bienvenidos entonces y pues por aquí vamos a por allí pues fuera de cámara estaba preparando este unas papitas entonces este yo le digo a clary no vamos a hacer un vídeo pues para mostrarle a los suscriptores que yo puedo hacerlo también que yo puedo freír papas no puedo mucho pero con la ayuda de clary pues ella me va a ayudar también así que gracias a dios pues por este día que nos regala y gracias a ustedes amigos suscriptores por dejarnos llegar hasta su hogar así que bienvenidos y acompañen por aquí al lado de mi cocina de cocina de clary también donde clary se echa las artes cocina rico la clary cocina bueno si ustedes no lo han probado no han probado lo delicioso que hay pero primero voy a ponerle más leñita al fuego se apagó vamos a poner aquí lo que es este el aceite que ya lo estaba poniendo pero dije yo vamos a vamos a mostrarle a los amigos suscriptores pues porque tal vez ellos pues tal vez ya tienen tiempos que puse yo años o tal vez no o tal vez lo hacen a diario de cocinar con fuego con el juego de leña a juego de leña porque nosotros pues aquí cocinamos con juego de leña cuando aquí vamos a ponerle pues fíjate cari que yo voy a necesitar de tu ayuda de dios esto si lo hago pero lo hago lo hago poco aquí pues este yo lo que le tengo miedo a la echada de las papas porque tira manteca pero igual yo hoy voy a ganar pero no se le tiene que tener miedo porque no más lo busco ahí al que le tiene miedo entonces este le va a tener miedo para colocarla encima de mi también una broma así que aquí tenemos lo que son unas papas para cocinar para que coman los niños y podamos comer nosotros también vamos a esperar que caliente para mientras pues mando un saludo ahí a los amigos que siempre comentan nuestros videos a los amigos que son fan de corazón pues que ellos son este seguidores de nosotros que les puedo decir nada más muchas gracias a ustedes pues gracias a ustedes que yo estoy aquí parado hablando porque ustedes son el motor pues ellos son el motor que nos impulsan pues después de dios porque dios es el primero que nos da la salud y todo hablando de salud pues estamos bien gracias a dios pues como les digo si nosotros le buscamos helado positivo estamos estamos de lo mejor así que ustedes amigos suscriptores también usted que está ahí en su casa y tiene un problemita pues hágalo a un lado y busque el helado bueno tal vez tiene a su hijo tiene su esposa y tal vez por causa de ese problema no puede compartir con su esposa no puede compartir con su hijo y tal vez ese problema lo va a llevar a este tal vez hasta un disgusto con su hijo o le va a hablar mal a su hijo le va a hablar mal a su esposa por algo que no tiene la culpa tal vez es un problema entonces haga a un lado ese problema y disfrute con su familia y disfrute a su esposa disfrute a sus hijos yo pues este como les digo me gusta hacer así porque problemas siempre tenemos pero me gusta ver la vida con positivismo por eso es un peligro que hace bulla y por ahí andan también andan los niños pero son algo penoso pues no les gusta salir mucho ajá ajá no que a mí me gusta compartir con clary pues este me gusta bastante una de las cosas que más me gusta hacer con clary es este platicar entendernos que 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 acá no en serio platicar porque eso tengo yo que me gusta bastante platicar con con clary y eso es algo muy bueno verdad clary si así es pues porque platicando en cualquier cosa no no sólo en no sólo en problemas uno puede platicar claro que no este ponerse a contar sus cosas o algo que o lo que a uno le pasa lo que uno siente lo que le sucede le sucede las alegrías todo no sólo cuando no tienen problemas se pueden sentar a discutir o a platicar a ver a que llegan no se puede poner uno a platicar de lo que sea no sólo de los problemas algo que lo haga uno feliz que le quite el estrés todo eso sabes clary que este si uno digamos es un supositorio puedes padecer del corazón últimamente te has estado poniendo mal yo me pongo a pensar digo yo 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 trabajo porque yo trabajo yo sueño tengo sueños pero yo mis sueños son compartidos con usted con vos con mi hijo yo digo yo si no para qué ajá y fíjate que hablando de enfermedades yo no te había dicho esto pero este hasta ahorita lo voy a decir y allí espero que dejen los comentarios de sobre lo que voy a decir que me digan que si si o no es lo que yo voy a decir pero por ahí me hablan hola hola carmelo anda por ahí que pasó menchito vigiándolo carmelo que anda haciendo por allí mire que aquí entramos grabando yo creo que lo vamos a enfocar a usted carmelo venga con cuidadito levántame la cámara que tal con carmelo por aquí usted por aquí estoy haciendo unos videos para los amigos suscriptores si no me creían que carmelo vivía cerquita de la casa mía es cierto carmelo aquí el cerco nos divide el cerco así que carmelo bienvenido al go play muy buenos días don carmelo y mire para que vean que esta la lamina luego toca carmelo no en serio esta bien esta podrida la madera pero si no creen que nosotros que vivimos cerquita verdad si ahí vive carmelo y él tapa ahorita el clarito donde se ve para donde por eso le puse el cel aquí jajaja no aquí han puesto todo el vecino si en serio aquí este ahí vive la suegra de carmelo y vivía la par de ella y yo aquí todo cerquita aquí es un solo vecindario un solo vecindario un solo vecindario así que bueno yo sé que algunos amigos tenían tiempo de no ver Don Carmelo siempre que veo a Don Carmelo me acuerdo del amigo y siempre que me ensayo con el amigo me acuerdo de Don Carmelo, es el amigo Don Fidel Don Fidel siempre me pregunta cómo está su familia, cómo está mi familia así que pues aquí está ayer me estuve preguntando y usted también estamos cerquita le digo yo, y como lo cual ahorita estamos viviendo solo en el cerco solo en el cerco, porque no me puedo pasar ajá, pero hace poco tiempo que han venido a vivir aquí si no tenemos ni a baño el Carmelo hablando de vivir aquí, hoy si ya vi, pase por allá por su casa, ya vi que le volvió el techo, la última que había acá, ya hoy si ya le volvió el techo solo las parejas, y esa la va a botar o iban quedando? no, es que la va a botar muy feo si, porque no tiene ni techo, no puede pasar el agua uno allí, no, porque ahorita sacamos los cargadores, los cargadores ah, como ya tenía puertas y todo, ya la puerta ya me la traje hoy, tenía cargadores pero ya se adaptó Carmelo aquí a la vivienda esto no es lo mismo yo siento, esto es verdad porque yo yo siento que uno puede decir no, si está en el mismo cajerillo pero no, uno se acostumbra se acostumbra a los lugares de uno para empezar verdad que allá me quedaba más alas la calle ajá y aquí camino aquí, si no se pone las pilas lo deja el carro me deja el carro y allá vaya difícil y hoy me toca que pongamos aquí me da una ley creo que 15 a la digamos que baja el carro a las 6 y media le toca salir a las 6 y 15 6 y 15 algo así me equivoco y allá no, peinando puede estar venir el carro y le decía no, está amigo de cortar la mano a esperarlo si, eso si es verdad bueno pues entonces amigos pues los invitamos a que no se pierdan los próximos videos pues vamos a seguir compartiendo por aquí visitamos a don Carmelo también así que Carmelo ya para despedirlo que le decimos a los nuestros suscriptores bueno pues entonces que para mí verdad que lo siguen apoyando lo que estamos haciendo aquí en casa porque estamos en casa así es ajá y y todo bien va porque yo aquí estoy de este lado y estoy en su casa así es así que saluditos para todos los amigos para todos no nos cambien nos vemos hasta un próximo hasta un próximo hasta un próximo chau